¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un haul de Primor, que la verdad hacía bastante tiempo que no teníamos uno en el canal Pero bueno, fui el otro día a Primor porque quería comprar algunas cositas para el viaje a China Y ya que estoy peque, luego hice un pedido a la web de cositas que me hacían falta y no encontré en tienda Que esas no eran para China, entonces las pedí online que no me corría prisa, pero llego también prontito Y luego unas cositas de la liquidación de esta rara de visión fórmula que han puesto en plan a 1.99 Que me las consiguió mi amiga Gwen de Badajoz, así que no me voy a enrollar porque son bastantes cositas Y no quiero que dure mucho Voy a empezar con cositas según vayan saliendo, lo he metido todo en una bolsa, así que según vayan saliendo os voy contando Lo primero que sale es la paleta W7, la Delicious Natural & Berry Que es esta que pusimos en comparación con la de Anastasia Beverly Hills Que como sabéis compré dos, esta y una que es la que estoy sorteando en el canal Que si aún no habéis participado tenéis el enlace al vídeo en la cajita de información Y bueno, como ya habéis visto en ese vídeo, que si no también lo tenéis en la cajita de información Es esta paletita de aquí, que es la que se parece a la Modern Renaissance de Anastasia Y la verdad que bueno, si queréis saber más de mi opinión sobre esta paleta y comparándola con la de Anastasia Ir a la cajita de información que tenéis ahí en el vídeo Su precio fue de 5,95 si no recuerdo mal De la marca Voludem compré varias cositas, dos de ellas son reposición La primera es esta de aquí, que es un agua de estas termales Un agua de... sí, un agua termal, vaya, de estas de pulverizarte la cara Y esta me encanta, la he estado utilizando un montón en verano Sobre todo para refrescarme el rostro cuando me lo sentía muy pesado Y también para refrescarme las piernas Cuando he hecho así tanto calor, pues me pulverizaba el cuerpo entero Para que no vamos a engañar y me he refrescado un poquito Y la verdad que me ha gustado porque no huele absolutamente a nada Que hay algunas aguas de estas en spray que tienen un olor medio raro Y esta creo que vale 1,99 si no recuerdo mal También he vuelto a comprar el champú en seco de Voludem Es un champú que además es purificante Y la verdad que es el champú que yo creo que mejor me ha ido después de los de Batiste Tiene 200ml y su precio ronda los 3€ Y la verdad que está genial, a mí me encanta Realmente siento que me limpia el pelo O sea, no que me lo limpie en plan de ya no me lo tengo que lavar Sino que realmente quita todo ese aspecto de pelo cochinete Y que le da como una especie de frescor nuevo al pelo Como he dicho ya otras veces esto no sustituye un lavado Esto es lo único que hace darme un día más de pelo medio decente de persona humana Que he dado mi tendencia a que se engrase tan rápido el pelo Pues es algo que me viene súper bien y que me ayuda un montón Y compré para probar esto de aquí He visto que Volgares me ha sacado distintas brumas Tienen brumas hidratantes, brumas vitaminadas Y esto es una bruma energizante para pieles estresadas y cansadas Y la verdad que no me he visto que últimamente este mundo de las brumas Se ha hecho muy popular debido a los libros estos de cosmética coreana Pues me ha picado a mí la curiosidad Y mi potinguera intrépida ha decidido probar este producto Que si no recuerdo mal creo que costaba 3,99 Lo siguiente que sale por aquí son dos conocidos del canal Son los gels estos de Kratos que valen alrededor de 1,51€ o 1,99€ dependiendo del olor He vuelto a pedir el de vainilla porque ya os lo he dicho muchas veces que en casa nos encanta Es el que más le gusta a Rubén y a mí la verdad que también me gusta bastante Así que como es uno que nos gusta a los dos siempre lo voy reponiendo Y he comprado por primera vez el de Raspberry y Pongrenade Que creo que es frambuesa y granada Creo que sí, frambuesa y granada, vamos a dejarlo ahí Si no me dais un zasca en los comentarios y me decís Nerea, estudien, ¿crees que se están olvidando las frutas? Pero bueno, este no lo hemos usado hasta ahora No es la primera vez que lo compro Y la verdad que bueno me apetecía siempre ir probando alguno nuevo Estoy detrás del de Lima pero no lo encuentro en ningún sitio Así que señores de Primor, traer a mi Primor el de Lima O ponerlo en la web porque quiero probarlo Bueno y vamos a seguir, voy a seguir con cosas que he ido comprando más de cara al viaje a China Como desde el principio del vídeo Y lo primero que cogí es esto de aquí Que es una crema para depilación con maquinilla que es hidratante Yo me hago mucho la maquinilla por las prisas y demás Y bueno, más que nada lo cogí por la cuchilla Porque valía lo mismo la cuchilla suelta que con la crema Era algo un poco extraño Y porque no me quería llevar la mía buena a China Por si, en fin, te pierden el equipaje y eso Y es que mi cuchilla es un poquito carilla Y bueno, dije, mira, pues esta que más o menos es buena y tal Que la están anunciando mucho ahora Digo, aprovecho, la pruebo y me la llevo Y como ya venía con el gel, pues mira, pues otra cosa Y esto costaba 2,99 El gel es de la marca Taki Y la cuchilla en sí es de las nuevas estas de la marca BIC Lo siguiente es esto de aquí Que es un tratamiento intensivo de aceite de argán Que viene como una mascarilla y un serum Para hidratar el pelo Como me he decolorado bastante para llegar al fusia Pues tengo el pelo, a ver, ahora mismo lo tengo bien Pero porque lo cuido Si no me echa hace nada Lo tendría hecho un estropajito andante Ahora mismo estoy utilizando el aceite de argán de NIRBEL Que la verdad me está gustando muchísimo Pero lo uso como mantenimiento, ¿vale? Como es lo que me voy echando todos los días Y me deja el pelo suave y brillante Y quería, bueno, probar algo así un poquito más intensivo Y cogí este de aquí que es de Beauty Fórmulas Y que costó 1€ Lo siguiente que cogí para probar es esto de aquí Que son unos parches para los granitos La verdad es que me he puesto solo uno Y tampoco noté gran cosa Vienen 36 parches Vienen así como en distintos tamaños Y son como unas laminitas de gelatina extrañas No te puedes más guiar ni nada encima Esto te da a entender como que sí Pero nada más lejos de la realidad Porque queda como con mucho volumen Entonces nada Yo lo seguiré usando Y si veo que hacen algo por la vida Pues os contaré más Pero se llaman Hit The Spot Y es como una gama nueva Que tienen en la zona esta de gratis Que tienen un montón de productos de esta gama Y bueno, cogí esto más que nada por curiosidad Y costó 1,50€ Lo siguiente Esto no lo cogí con vistas a China Pero bueno, tenía ganas de probar Nuevas mascarillas negras De estas que te arrancan la vida Y cogí esta de Rebox Tengo que decir que hacía muchísimo tiempo Que no me dolía tanto Tanto, tanto Una mascarilla peel off O sea, yo lloré al quitarme esto Sí que es verdad que me sacó un montón Porque se llevó mucha ñoña Todo hay que reconocerlo Pero me hizo pupa O sea, me dolió Me dolió en la zona de aquí Sobre todo Esta parte de aquí Me dolió muchísimo En la zona en la que Solo hemos tenido un poquito de vellito Me fastidió un montón Esta costó creo que fueron 2,99€ Dice que se puede utilizar en cuerpo y cara Pero yo solo la he utilizado en la cara de momento Y nada, la seguiré probando Pero sí que digo que no la voy a utilizar en todo el rostro Simplemente me la pondré en la zona T y en el mentón Porque vamos, en toda la cara es inviable O sea, me duele muchísimo Vi este contorno de ojos Que pone que es un serum corrector lifting Antiarrugas con Q10 Y la verdad que me llamó bastante la canción No se me pareció De estos packaging que te entran por los ojos No sé por qué razón Cuando fui a pagar vi que costaba solo 1€ Estaba en la zona esta de gratis Y pensé que serían puestos Que cuestan 3€, 4€ Que siempre hay cositas así De rutina facial Que a veces es tan curiosilla Y luego me llevé la sorpresa Que valía solo 1€ No lo he empezado a usar porque lo quería Para llevármelo precisamente a China Para no... Pues por lo mismo Porque hay cosas que me da Como cosillas llevarme Y bueno, dije Mira, algo pequeñito Que me pueda llevar y ya está Y estos son 25ml Que oye, ni tan mal Y como esto por 1€ funcione Voy a arrasar todos los primores de España Cogí también este aceite de aquí Que es aceite de macadamia para el pelo Lo cogí porque era el único que había Con bote de plástico Quería llevarme un aceite para el pelo Para no estar todos los días Que voy a estar allí Sin tratarme el pelo de ninguna manera Porque además hay muchísimo metal Y se me pone horrible el cabello Entonces quería alguno Que fuera un botecito de plástico Y este fue el único que encontré Que trae 50ml Y costó 1,50€ Y la verdad es que no le encuentro la marca O sea, no sé Si la marca es directamente Macadamia Natural Oil Treatment Porque no tengo ni idea No pone ninguna marca específica Así que Un poco un genérico, digo yo Pero bueno, ya os digo Que fue el único que encontré Con botecito de plástico Y por eso lo cogí Me cogí también para el viaje Una colonia de la que he perdido el tapón Es este de aquí Que se llama Tipi Yeah Es un body mist ¿Vale? Y lo cogí porque era pequeñito De 75ml Y para el tiempo que voy a estar allí Me va más que de sobra No quería llevarme ningún bote grande Y últimamente le estoy cogiendo Mucha manía eso De rellenar botes pequeñitos Es como Si existen las militares Es por algo Y bueno Lo vi y me pareció mono Huele bastante bien Huele así como a veranito Y costaba un euro Así que mira Pues por un euro Tampoco vamos a discutir Esto me va a decir Que si me he cogido la crema de antes Para que me he cogido esto Pero esto es en formato viaje Y es un gel De depilación ¿Vale? Es un gel para cuando te vas a pasar la cuchilla Para que no se te irrite la piel Es de la marca Gillette Yo estos geles antes los usaba muchísimo Los dejé de comprar Porque se subieron a la parra Con el precio en mogollón Y bueno Me costó un euro El tamaño de 75ml Y lo que os digo Lo quería para llevármelo En el viaje Al fin y al cabo Tiro mucho de mini tallas Y aunque en las cajitas de suscripción O en las revistas y tal Nos van viniendo mini tallas No tenía de ciertos productos Que son los que me he ido Comprando ahora mismo Y bueno Me cogí este también Y ya acabando con mini tallas Solo me quedan tres Me cogí una de la comisela de Garnier Yo tenía una de Bioderma En algún punto de mi casa Que la tenía ya empezada Haber me la llevado a los viajes Este verano y demás Pero no la encuentro No sé qué he hecho con ella No sé dónde está Y como no la encuentro Por ninguna parte Y bueno Pues me cojo la de Garnier Que tenía ganas de probarla Que no la había probado todavía Y costaba un eurito cincuenta Y así bueno Pues muy a las malas La voy rellenando luego Con el formato grande Si me gusta mucho Y repito Claro Así que nada Esta que se vino también para casa Compré un bote de champú De champú No sé qué es lo que pasa Que es como que Nunca tengo mini tallas De gel de baño Tengo un mogollón Pero de champú Es como que no tenía ninguna Y bueno Me cogí este de HS Había también de 3M Pero un día más El de HS Y este es de nutrición y cuidado Y cogí un champú en seco Estuve mirando Cogerme los pequeñitos de Batiste Pero eran como que Más pequeños que este Eran de setenta y cinco Y valían un euro cincuenta Y dije Mira siempre he querido probar El de Esbarcos Porque hablan muy bien Por aquí por Youtube Y digo Pues ya aprovecho Me lo cogí Que este trae cien mililitros Y valía un euro noventa y nueve Y como es específico Para cabello graso Digo mira Pues ya de todas Todas se viene Me lo llevo Lo pruebo Y en caso de que me guste Más que los otros Pues mira Empiezo a utilizar este Así que nada La última milita de Jack Que os enseño hoy Y voy a pasar ya A las cositas de Physician Formula De la gama esta De encaje Me cogí tres productos Lo primero es esta paletita De sombras de aquí Que tiene como cuatro colores Así irisados Bueno el negro Sí Son irisados prácticamente Los cuatro Y luego llevan dibujados Pues un corsé Un besito Un vestido Y unos tacones Así como emplateados Yo supongo que esto En el momento que pase La brocha La primera vez se le irá Pero bueno También me cogí este de aquí Que yo creo que es como Más bien un iluminador Es rollo bronceador Iluminador dos en uno Porque es bastante irisado Y es de la misma línea Y trae el corsé Y luego me cogí también El colorete Que Y luego me cogí también El colorete Que transa patido de tacón Ya os digo Estos tres productos Son de la misma colección Que se llama Sexy Booster Y bueno Tengo previsto hacer Con las cositas Que os voy a enseñar A la de Physician Formula Un look ¿Vale? Estoy viendo a ver Si consigo alguna base También que me pueda comprar O algo así O igual con uno de los productos Que os voy a enseñar ahora Me apaño como va a ser Pero bueno Mi idea es haceros un look Completo para el canal Con productos de Physician Formula Contadme en comentarios Si os interesa También me cogí esto de aquí Que son unas perlitas Bronceadoras Iluminadoras Que tienen formita de corazón Si encuentran una foto por internet Os lo pondré por aquí Si no intentaré Haceros fotos yo Para que Para que lo veáis Pero la verdad Que son bastante monas Yo en un principio No me las iba a coger Pero la verdad Decía que estaban bastante bien Así que digo Bueno mira Por dos euros que valen Me las llevo Y las pruebo Que además son súper monas Otro bronceador Que me cogí Pero este ya es más mate Es más bronceador Normal ¿Vale? Es un polvo solar Con factor de protección 20 Y este combina Con vestido de tono Según la parte del dibujito Que cojáis La verdad Que yo creo Que pueden venir Bastante bien Para contornear Porque no parecen Muy enaranjados Pero yo en cuanto Los pruebas Contaré Y lo último Es esto de aquí Que es un stick corrector Trae cuatro colores Trae rosa Amarillo Verde Y tono beige Es en el tono Light medium Y se llama Old Over Blur Super CC Y yo no sé Si esto dará cobertura Como de base Porque no sé realmente Si es una CC cream Aquí lo ponen Como un primer stick Hasta que no lo pruebe No os puedo contar mucho más Pero en el momento Que lo ponga a prueba Os cuento Porque la verdad Que es quizás De todo el que más Me llama la atención Por diferente ¿Vale? Por un producto Que no es lo normal Que estoy acostumbrada Así que tengo Bastantes ganas De probarlo Y como os digo Todos estos productos De Fisicia en Fórmula Estaban 1,99€ He visto el otro día En el primor De Goya Que aún quedaban Algunas cositas De Fisicia en Fórmula Por si sois de Madrid Y os queréis pasar En Parque Sur Nunca ha llegado a ver nada O sea Si he visto He visto un colorete Suelto De estos Que son la polvera De plástico Que no me llamaba Mucha atención Porque era muy rosa Pero no he visto Gran cosa La verdad No os voy a mentir Por eso es que Se lo encargué A Gwen Que pasó por el primor De Badajoz Y lo tenían allí todo He usado yo Una potis camellas No he hecho de potis camellas Así que nada La verdad que Muchísimas gracias Aquí a Gwen Por conseguirme Todas estas cositas Y nada Chicas Estas serían todas Las cosas que he comprado En primor últimamente Que la verdad Han sido bastantes cositas Sobre todo cosas Que me iban haciendo falta Ya de reponer y demás Ha habido cosas Que no he podido comprar Porque no las tenían Ahora mismo esto Pero bueno Primor es como un pozo Sin fondo Entras y nunca sales Y si sales es con bolsa Así que es imposible Entrar allí y no comprar Yo creo que nunca ha habido Una vez que entre Y no compro absolutamente nada La verdad es rarísimo en mi Y nada chicas Contadme en comentarios Cuáles han sido Vuestros últimos pecaditos En primor Si habéis pecado últimamente Con algo O si habéis hecho Algún descubrimiento Low cost en primor Que yo deba conocer Y aún no conozca No os olvidéis De darle dedito arriba Si os ha gustado el vídeo Y os recuerdo Que estamos de sorteo En el canal Tenéis el enlace Al vídeo directo Al sorteo En la cajita de información Por si aún no habéis participado Que no se os olvide Porque la verdad Que yo creo que el regalo Os puede gustar un montón Yo os he dicho Que una de las cositas Que incluye el regalo La compare con el de Anastasia Y como siempre os digo Si sois nuevos por aquí Podéis suscribiros Pulsando el botoncito rojo De aquí abajo que dice Suscribirse Que además acabamos de llegar A las 2000 Y estoy súper contenta De ahí que también haya Un sorteo maravilloso Así que suscríbete Y vete corriendo A participar al sorteo Y nada Yo me despido ya por hoy Un besito muy muy fuerte Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Hasta luego What about us What about all the broken Happy ever after